Alberto, pues ¿cómo estás? Cuéntanos de este proyecto que vienes a presentar a Lola México. Enfermo Amor, es una peli que hicimos hace algún tiempo ya en México, una bola de amigos, encabezado por dos directores, Rodrigo Nava y Marco Polo Constance. Y la verdad es que es un proyecto muy divertido, porque es una historia de amor un poco... No quisiera decir a la inversa, pero un poco lo contrario de lo que estamos acostumbrados a que nos pongan dentro de las historias de amor, ¿no? Es los problemas por los que pasa una pareja, contado en diferentes parejas. Cada quien tiene como una historia de una enfermedad de amor. Claro, cada quien tiene como una propia escena dentro de la problemática que hay en una pareja. Entonces, es una historia muy fácil de conectar con ella. Yo creo que todos los seres humanos somos todo el que haya tenido una relación, ha pasado por ahí, lo entiende y sabe. Entonces, se conecta con alguno de los problemas. Oye, te quiero preguntar de este proyecto que hiciste aquí en Estados Unidos junto a Sofía Vergara, que es la vida de Griselda Blanco, junto a Karol G. ¿Te tocó hacer escenas con Karol G o no? Sí, sí me tocó hacer escenas con Karol G. ¿Cómo fue trabajar con Karol G? Ya que ella es cantante, no se dedica al 100% a la actuación. Sé que hizo unas cosas en Colombia. La verdad es que muy bien, es sumamente disciplinada, es sumamente talentosa en todo lo que hace. Y además es una persona con una sensibilidad y una capacidad de hacer algo con esa sensibilidad que tiene. Trabaja muy bien, a mí me sorprendió gratamente, la verdad es que, y como ser humano también es muy bonita persona. ¿Cuántas escenas hiciste con ella y de qué se trató el personaje que tú estás haciendo? ¿O no nos puedes contar mucho? Ahí ya, espérate a que salga y hablamos de esa proyecto. ¿Le dices algunos tips de actuación a Karol G? No, no le hizo falta. ¿Y cómo fue trabajar con Sofía Vergara? Increíble, la verdad es que Sofía es una de las personas más profesionales con las que yo he trabajado. Tiene un talento monumental, más allá del que ella misma sabe que tiene y del que acepta. Y la verdad es que fue un gusto. Y trabajar con Andy, que es el director, que yo lo quiero, lo amo y lo adoro, que es un gran tipo. Con Eric Newman, que es el productor, que ya había trabajado con él y nos volvimos a mí. O sea, fue como un proyecto sumamente bonito en ese sentido. ¿Para cuándo se espera ese proyecto que salga? El año que viene, en algún momento el año que viene. Si les va bien, ¿va a haber una segunda temporada? Ah, eso ya es para que veanla. No, es una miniserie. ¿Pero crees que vaya a haber más episodios? Es miniserie. ¿Miniserie? Entonces ya que va ahí... Eso es lo que yo sé, es miniserie. Muy bien, gracias.